Seguimos nuestro recorrido joyas, estamos en las distintas casas que dan nombre precisamente, por ejemplo, este restaurante, este es La Casa Verde, estamos con Marcelo Carrasco, el administrador de este emprendimiento familiar, entiendo también, que ha recalado acá, en el Pasaje Galvez, en este restaurante precioso que tiene acá, con una vista espectacular. Cuéntanos cómo es que llegas a ser parte también de aquí de La Casa Verde. Mira, este restaurante tiene alrededor de tres años ya funcionando, y nuestro equipo nos metimos en este cuento en julio del año pasado. Qué buena, qué buena. Quisimos mantener este precioso lugar que tú venís. No hemos hecho grandes cambios, ¿no es cierto? Ni incluso ni en la carta. Perfecto. Porque tenía un target de público muy especial y la gente nos tiene muy bien considerados. Pero nos visita básicamente en las horas de almuerzo. Nos ha ido muy bien, pero el esfuerzo de nosotros va para allá. Pero igual es importante también volver a reforzar ciertas ideas, ¿no? De que este es un lugar muy seguro, este es un lugar muy limpio, este es un lugar donde además, muy familiar. Así que la invitación es a que efectivamente vengan, se acercan, y pueden, por ejemplo, almorzar en este lugar precioso, con una vista magnífica. Vamos a entrar de lleno y a ver qué es lo que nos ofrece Marcelo y la carta de La Casa Verde. Estamos haciendo los recorridos joyas del 2024, en esta oportunidad, desde el pasaje Galvez. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Te pasaste. Grande. Hoy estamos acá en la heladería, y va a ser porteña de corazón. Y para muchos porteños, aquí están los mejores helados de la zona. Este de tiramisus o de banana split. De banana split. A ver. Uy, un postre. Tienen que venir acá también en el pasaje Galvez. Muy bueno.